El proceso preelectoral Lo que queremos es unas elecciones limpias en el siguiente proceso electoral y tenemos que apoyar el organismo como haya salido, finalmente apegado a la legalidad. Eso es lo más importante. Nosotros no podemos juzgar si estuviéramos o no de acuerdo de manera personal con alguien o no, o calificado mejor una que otra. Finalmente se apegaron al tema legal y eso es lo que nos rige hoy como país. No se debe poner en riesgo este año preelectoral. Sobre todo ya estamos a unos cuantos meses de que inicie. No debería ponerse en riesgo el tema electoral, sin embargo hay que siempre tenemos que estar apegados al tema legal. O sea que yo creo que fue el caso, se hizo conforme al tema legal y en ese sentido, pues bueno, lo citado que sale es lo que tendremos que apoyar. ¿Por qué este tipo de oposición no daña la imagen del legislativo, del procedimiento del organismo? Yo creo que dañó el ejercicio en el momento en que se impugna y que viene la resolución del triste. En ese momento yo creo que sí fue una llamada de atención de parte del triste en el sentido que había algunos lineamientos que les había faltado. Ellos hicieron esa llamada de atención. Hoy lo hacen de acuerdo a esa resolución que les marca el triste. Se apegan al tema legal y al tema legal. Ellos hicieron esa llamada de atención.